Transformers Reactivate ha sido un juego que la verdad en toda la comunidad de Transformers, más que nada en la parte de Estados Unidos se ha hablado muchísimo y esto debido a toda la gran cantidad de filtraciones que han habido en estos días, que yo sé que tal vez ustedes no pueden estar muy enterados de esto porque realmente yo no los he comentado en el canal, porque estaba esperando el día de hoy que ahora ya he vuelto a poder editar videos debido a que ya mi PC está mejor y poder traerles una recopilación muy grande de todo lo que es el filtrado de Transformers Reactivate, el nuevo videojuego Transformers que estará llegando posiblemente al final. Siguiente año, así que sin nada más que decir, empecemos de una vez este video porque yo sé que deben estar muy emocionados por las filtraciones que tenemos de este nuevo videojuego y es que voy a empezar de una vez por lo más fuerte que vendría siendo ni nada más ni nada menos que ¡Pum! Esto mismo, tenemos confirmado algunos cuantos personajes que vamos a estar poder jugando en lo que viene siendo la campaña de Transformers Reactivate o al menos esto era posible en la versión 2018, porque como pueden ver en la parte de abajo esto es de la alfa del videojuego del año 2018. O sea, estamos hablando de una alfa de más de 4 años, casi 5, donde obviamente podemos esperar que actualmente ya el juego se ve muy distinto a esto, pero aún así es bastante interesante hablarlo porque esto era cuando todavía estaba siendo desarrollado por Certain Affinity, que este juego, por si no lo sabían, ha pasado a 2 desarrolladoras. La primera era Certain Affinity y la segunda es Splash Damage, así que son como las 2 desarrolladoras que han pasado al juego, pero esto es de una pre-alfa, así que imagínense que esto ni siquiera estaba terminado ni mucho más, pero es muy interesante ver los personajes que tenemos acá disponibles y lo maravillosos que se ven sus diseños. Tenemos tanto a Soundweb, Slipstream, Hot Rod, Sunstriker, tenemos tantos personajes, vean ese Ironhead tan glamuroso, tan genial, tenemos a Slipstream, de verdad es que qué bueno se ven estos diseños, de verdad, y vean ese Star Trek, eso debería ser hasta incluso el diseño de Live Action que debería utilizar en todas las películas siguientes, porque es que de verdad me encanta muchísimo que estos diseños, no sé si soy el único, pero pienso que son como una combinación de Fallout Cybertron, de Transformers Prime y del Babers, y los tres mezclados de una forma tan bien lograda que de verdad se ven impresionantes y tan geniales en este videojuego, esto es una de las primeras cosas que se habían filtrado, lo cual básicamente nos confirma que en varias misiones estos van a ser los personajes que vamos a poder utilizar, además de que recordemos de que la historia de este videojuego se trata de que hemos sido invadidos, o bueno, el planeta Tierra ha sido invadido por una especie llamada La Legión, donde ahora los autobus de los Decepticons han hecho fuerzas, han hecho un equipo para luchar contra esta gran amenaza que es mucho más grande de lo que ellos esperan. Así que estos serían algunos de los personajes los cuales estaremos deslizando, que de verdad es que todos se ven increíbles, ese Sound Striker con el modo Lamborghini Huracán, Sleep Dream me recuerda demasiado a The Fall, Sound Good me recuerda demasiado a Floor Cybertron con ese pecho y esas tres vallitas, aunque no sé si en el producto final lo va a conservar, porque recuerden, esto es de hace cuatro años, ahora el juego puede haber cambiado tantas cosas, pero al menos como base, esto sirve como una filtración que la verdad está muy interesante. Y si luego pasamos a otras cosas incluso más impresionantes, tenemos Gameplay. A menos no Gameplay en video, pero Gameplay en fotos, dos fotos donde tenemos Gameplay confirmado de algunos cuantas, vamos a decir tal vez misiones, tal vez misiones secundarias, no estamos confirmando completamente de donde es que aparecen estas partes. Pero esto también sigue siendo de parte de la alfa y podemos ver la ciudad de Nueva York completamente destruida, abandonada, donde tenemos a Ratchet que parece que se está comunicando con Marissa Firebond. Mientras que en la otra imagen también tenemos a Bumblebee en la misma ciudad, parece que sí puede ser Nueva York, aunque también podría ser Chicago, porque recordemos que Chicago va a ser parte de este videojuego. Donde vemos que Bumblebee está como tratando de enfrentarse contra un bicho que la verdad no se ve muy bien su forma, la verdad esto igual puede ser que haya cambiado para el proceso actual del videojuego, porque esto puede ser que haya cambiado por mucho tiempo. Y hablando de cosas que han cambiado, por ejemplo, vean esto, este es un Gameplay de prueba de un mapa de prueba obviamente para probar físicas, transformaciones, animaciones, por lo cual esto no, esto obviamente no es un mapa final del videojuego. Pero aún así está interesante porque el modo alterno que tenemos es de Bumblebee, me gusta mucho como se ve ese boogie porque es como si fuera un Volkswagen combinado con un boogie al mismo tiempo que combina también con Bumblebee. Y me gusta porque en el arte conceptual filtrado de Bumblebee se veía muy flaco y muy feillo, pero aquí se ve bastante sólido, la verdad se ve muy compacto y el modo alterno me gusta mucho que le dieron. Hay muchas más imágenes por ahí sueltas como este diseño de Shockwave que lo vemos cuerpo completo que la verdad se ve muy amenazante y me encanta que lo veo como un Transformers Prime combinado con Generación 1 que de verdad está muy 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 genial, me gusta muchísimo el diseño que le adaptaron aquí. También tenemos otras fotografías donde tenemos muchas armas filtradas, tenemos de todo desde los Autobots hasta los Decepticons, igual por lo que sé es que este videojuego nos va a permitir poder ponernos las armas que nosotros queramos. Así que en ese aspecto vamos a tener una personalización muy abierta para poder ponerle a nuestro Autobot o Decepticon favorito el arma que queramos y para mí eso es un buen punto porque eso está progresando bastante en el sentido de que tanta libertad nos están dando con las armas. Y ojalá así pueda ser también en el futuro con las skins porque claro me encantaría utilizar a Star Wars en Generación 1 pero también me encantaría utilizar a Star Wars en Transformers Prime, del Beyblade y etcétera con el resto de personajes. Pero la verdad es que todas estas filtraciones han sido geniales y tenemos muchas cosas, o sea tantas fotografías del Alpha del 2018 no sé cómo es que se llegaron a filtrar tantas tan seguido que tenemos hasta el mapa y demás pero se ve muy impresionante. Sin embargo para que tampoco nos sientan que se han abrinado la sorpresa recuerden esto es del año 2018 por lo cual ya han pasado casi 5 años y por ende muchas cosas van a ser diferentes por lo cual hasta podrían ser completamente distintas. Solamente queda esperar a ver si esto va a ser así pero la verdad es que da mucha fe ver cómo este videojuego avanzó en esa pre-Alpha del 2018 y solamente toca esperar a ver cómo será el producto final que podría estar saliendo el siguiente año. Y que tenemos que estar pendientes a las nuevas noticias que nos saquen Splash Damage respecto a Transformers Reactivate. Sin nada más que decir gente muchas gracias por ver este video díganos en los comentarios que opinan sobre todos los filtros que mostraron en este video. Y recuerden sin nada más que decir no importa que estén de la vida estén o quienes sean ustedes la vida siempre será mucho más de lo que pueden ver. Nos vemos. ¡Suscríbete!